Hola, soy Maribel Simón y voy a leer un texto de Fabiola Morales Gasca, que se titula Modelo. Enamoró a Elena con las imágenes de su cámara fotográfica. Al poco tiempo de conocerlo, se fue a vivir con él. Desde niña le encantaba posar. A su padre le fascinaba lo fotogénica de su hija y a su pareja también. Las fotos se multiplicaron, pero los celos lo consumieron y el amor se esfumó a los seis meses. Elena tenía magia. El artista empezó a detestar la belleza capturada por su lente y la golpeaba con fuerza. Después, entre lágrimas y con cámara en mano, suplicaba arrodillado que no lo dejara. Por cada golpe hacía una foto. Le gustaban las de color morado sobre pila piñonada. Durante un mes de hospitalización por diversas fracturas cesaron las fotos. Repuesta y cansada, regresó del nosocomio a tomar ella la última imagen. Se había hartado de ser modelo. La fotografía reveló a un corazón marchito que alojaba una bala.